En American Quality Homes de Misión y Mercedes, usted siempre consigue casas buenas, bonitas y baratas. Venga con nosotros aquí a American Quality Homes, donde le garantizamos calidad y buen precio. Casas diseñadas a su gusto, usando solo la mejor calidad de materiales, amplias, cómodas, elegantes. Además, construimos en todo el valle, residencial y comercial. Visítenos en Misión y Mercedes. Nosotros sí le ofrecemos bueno, bonito y barato. Llámenos hoy mismo. Antes de continuar con el programa, ahora voy a presentar a la señorita Ana Lanís y el señor El Pim de la Noche, Rubén. ¿Cómo estás, señor? Bien. ¿Amiga? Bien, gracias. Antes, vamos a ir al segmento de American Quality Homes, pero Ana nos tiene un mensajito. Ana. Nada, nomás que estamos invitando a toda la gente que venga y nos visite en Palmview, Texas. Tenemos nuestras casas en Edinburgh por la Raúl Longoria y la Llano Molano. También contamos con nuestra subdivisión privada allá en Río Grande. Están bien bonitas a toda la comunidad de Río Grande, son bienvenidos para venir a verlas. Que vengan y nos visiten. Tenemos intereses muy buenos y pagos buenos. Casas buenas, bonitas y baratas. ¿El especial del mes? El especial del mes lo tenemos 69, 800, 13 cámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y cuarto de lavada. A toda la gente. Ya saben, señores. Ahora vamos al segmento de American Quality Homes con la señorita Ana Lanís. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Ana Lanís de American Quality Homes. Y estamos aquí en Río Grande desde nuestra subdivisión privada. Esperando a toda la gente que quiera construir una casa, que vengan y nos visiten. Nosotros podemos hacer su sueño realidad. Estamos aquí en las casas de Río Grande con la persona que nos hace el frame. ¿Cuánto se tardan en terminar una casa? De 6 a 8 semanas. ¿Qué tal están construidas? Están bien reforzadas, bien macizas y con bastante madera. Bastante macices y reforzadas en los techos, paredes. Ponemos muy bonitos catedrales, arcos en las entradas y puertas grandes. Ya ven amigos, están bien bonitos los acabados. Y recuerde, si usted puede pagar renta, usted puede pagar su casa. Venga, visítenos. Nosotros le conseguimos el mejor porcentaje, los mejores pagos. Y la mejor calidad. Venga, visítenos. American Quality Homes sirviendo la comunidad. Si se ven bonitos en cámara, imagínense en persona. Tienen que venir a verlas. Nos esperamos en nuestras oficinas en Home View Texas. ¡Gracias! 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 Gracias.